Música Esta es nuestra localidad al Peral, situada al sureste de la provincia de Cuenca, con una población superior a 700 habitantes y muchas cosas por ver. Música Historia del Peral. El pueblo debe su nombre a un Peral que había en la plaza cuando aún no existía tal plaza ni tal pueblo y la gente que iba desde Motillo del Palancar a Iniesta o viceversa tomaba como referencia de descanso este Peral, que se encontraba a mitad de camino. Este municipio perteneció a la provincia de Valencia, pero más tarde Cuenca lo compró. Ahora, el Peral es un pequeño municipio de la provincia de Cuenca, perteneciente a la comarca de la Manchuela. Se encuentra a 77 kilómetros de la capital y se estima a una población superior a 700 habitantes, un pequeño lugar que bien merece ser visitado para admirar todos sus paseajes como sus monumentos. Leyenda local. La cueva de Cirondo. La historia del bandolero Cirondo, un personaje nacido allá por 1820, supuestamente en este pueblo, que robaba a los ricos para dar sustento a los pobres y que a la edad de 8 años ya se inició en estos hábitos para darle lo robado a la tía Fermina y a una viejecita que cuidaba de su nieto huérfano. Cuando murió Cirondo, se dice que anunciaron su muerte unas palomas girando alrededor de su lecho de muerte. El refugio de dicho bandolero fue una cueva de dos salidas situadas en un paraje montañoso de nuestro pueblo. Dicha cueva hoy se conserva el nombre de Cueva de Cirondo. Monumentos. El rollo, monumento de piedra, se encuentra en el jardín que hay en la entrada del pueblo. Iglesia del siglo XV al XVI, donde se encuentra un magnífico retablo. Tiene tres ermitas, la de San Cosme y San Damián, la de San Isidro y la de la Virgen del Espino. Cerca de ésta había un olmo que debido a una enfermedad se quedó hueco. De ahí su nombre Olmo Hueco, al cual en la actualidad ya no está. Está también la Casa Señoral, o Casa de Luján, que hoy perteneciente a la familia Cabañero. Destaca su salón central, conocido como Media Naranja. Actividades. Senderismo. Callejear por el pueblo. Pesca a 15 kilómetros del río Júcar, o a 15 kilómetros del pantano Alarcón. Caza. Golf de tierra en el campo La Vereda, en Motilla del Palancar. Rutas micológicas en otoño. Servicios disponibles en la localidad. Polideportiva Municipal, con pista de frontón, baloncesto, fútbol, piscina municipal, biblioteca municipal, dos parques y otras zonas verdes. Farmacia. Fiestas. 30 de abril. Destaca el canto de los mayos a la Virgen. Del 1 al 3 de mayo. Fiestas de la Virgen del Espino. 15 de mayo. Romería de San Isidro. Semana Santa. Del 26 al 30 de septiembre. Fiestas de San Cosme y San Damián. Lugares de interés. Inglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Destaca su pórtico, su bello retablo gótico y su artesanado. Ermita de San Cosme y San Damián. Ermita de la Virgen del Espino. Fachada del Ayuntamiento. Escudos nobiliarios. Casa Luján. Rollo de Justicia. Lavadero con puente sobre el río Valdemembra. Pinares de San Isidro y de Cañada arriba. Costumbres. En enero, aparte de pasar la noche de fin de año en grupos de amigos, cenando en alguna casa deshabitada y tomando las tradicionales uvas en la plaza. En la Noche de Reyes se celebra un concurso de disfraces en honor a los futuros carnavales, con tentadores premios económicos. En febrero se celebra el día de jueves Lardero, también llamada Zahora, donde todo el pueblo pasa el día en las distintas aldeas o corrales de ganado que circundan el casco urbano. En las fiestas de Semana Santa hay costumbre, la víspera del Domingo de Resurrección, de colgar en las ventanas de la casa de la chica deseada macollas, plantafetes, con algún mensaje romántico. También se cuelgan los típicos Judas, muñecos de trapo y paja que ridiculizan a Judas Iscariote y que acaban siendo quemados. Esa misma noche, la juventud del pueblo empalma con la procesión del encuentro que tiene lugar a las siete de la mañana. Después todo el mundo va a la sociedad a tomar chocolate. También el día de San Isidro, el 15 de mayo, se celebra con una comida a todo el pueblo reunido en el campo de fútbol, próximo a la ermita de San Isidro y después se realizan diferentes concursos típicos, como puede ser el corte que consta de arar el terreno lo más recto posible, el adorno de remolques o el lanzamiento de la barra castellana. Este es el Colegio del Peral, que se llama el Gran Camino Real de Levante. Somos 60 niños, son dos clases de infantil y los repartimos en el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Venid y os enseñamos... Esta es la clase de tercero y cuarto. Este es el despacho de los maestros. Estos son los servicios. Esto es el almacén de educación física. Y esta es nuestra clase. Y esta es nuestra clase, de quinto y sexto. Somos unos 12 niños, aproximadamente. Esta es la clase de paulitos. Una de las clases de paulitos. que hay unos niños y hay peceras. ¿No me ha pillado? Sí. 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 Esta es la sala de los ordenadores. Y aquí, cuando nos cortamos bien, nos traen maestros a hacer actividades con los ordenadores. Estos son los servicios de las niñas. Estos son los servicios de los maestros. Y esto es la clase de primero y segundo. donde hay unos pocos poquitos y aquí tenemos a uno y aquí tenemos la sala de la fotocopiadora y aquí tenemos una de las clases de Paulito este es el patio de los maestros este es nuestro patio y aquí donde por lo menos estaban antes las casas de los maestros antiguamente que se quedaban a dormir ya es el campo de fútbol donde todos los días en el patio realizamos un deporte que se llama fútbol que se quedaban en el patio de los maestros que se quedaban en el patio de la noche